Yo invito, tú pagas, yo invito y tú pagas, yo invito, tú pagas, yo invito y tú pagas. Amor con hambre no dura, a menos que escuches hermanos de la espuma. Pásenme la cuenta por favor. Su tarjeta no pasó. 8.31 de la mañana, sigues escuchando hermanos de la espuma, por la mega, donde sea, yo creo, yo creo que llegó el momento de darle a la gente lo que merece. Claro, lo que la gente quiere escuchar, ¿saben de qué estamos hablándole? De Fruity Express, tu frutería de confianza, un invento de este programa que creció tanto que tenemos hasta patrocinante. Yes, ¿y de qué va esto? Pues nosotros llamamos a números telefónicos aleatorios, les ofrecemos nuestro servicio de esta frutería virtual, como el camioncito de frutas, le cantamos un jingle, le ofrecemos precios bastante competitivos para el mercado y bueno, nada, también anunciamos a nuestro prestigioso cliente, nuestro anunciante maravilloso. Esto es publicidad, esto es publicidad, pero qué maravilla que Fruity Express, que vende fruta, venga a gente que sabe de fruta y que sus productos de verdad saben a fruta, que es Yuqueri. Claro, que dijo como que, hey, ustedes tienen el camioncito de fruta, nosotros tenemos los mejores proveedores, tomen, tomen fruta buena. Además que Yuqueri es algo que está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque uno de niño siempre llevaba para el cole el yuki pack de Yuqueri, de juguito, o el juguito con la empanada, o el juguito con la arepa, eso es un clásico. De niño y de adulto. Total, total. Bueno. Es un dato, en ratonado, full hielo, papá, un Yuqueri full hielo. Que no vale, pero eso no. Oye, vale, esa no es la idea. Esta no es la idea, pero bueno, está bien, chévere, si la gente lo compra, chévere. Este es un programa real, este es un programa 100% real. Mira, vamos a hacer la primera llamada. Robert Roberts, el CEO. ¿Y tu micrófono? ¿Qué te pasa? Aquí está, todo prendido. Combo mundial, frutas en forma de pelota, melón, patilla. El melón, la pelota, el limón, el mango, el mango no. No, pero grande, grande, tiene que ser grande. Mango. Entonces está el mango, no, más grande, coco. Coco, melón. Paco, patilla, melón. Patilla redonda. Aoyama. Y patilla redonda. Patilla redonda, sí, porque la patilla es ovalada en general, pero hay patillitas redondas. Mira, una pregunta, chévere. Una pregunta, chévere. ¿Tú me estás siguiendo en TikTok ya? Yo creo que sí, claro. Sí, claro, me llegas tus notificaciones. Claro, claro. Te va a preguntar. Ya, va para allá. Mírame la cara. En YouTube, mírame la cara de Robert Roberts. CEO. Sonrisa eterna. ¿Sonrisa eterna? Que todo está muy bien. Voy a hacer un jingle mundialista. Si no. Si no atienden alguna vez. Mira. Mandarina, para que no llore Argentina. El lánzate de rimas así. Ok, ya va, ok. Déjame aprender. ¿Tienen una cuarta taza de café? A ver, déjame anotar. Las uvas sin pepita, para que apoye a Arabia Saudita. Así, cosas así. Este mango no engaña, como los goles de España. Exactamente. Exactamente. Vétale 7 a 0 a la corrupción. Nosotros vendemos al precio de verdad. Es Fruity Express. Oye, hoy debería pasarte el micrófono a ti a través de la pantalla. Veo que estás. Si tú eres Robert, Robert. No, pero claro. El micrófono es lo que da el poder de la megafonía del cambio. Del cambio, necesito Bertulero de Gochos. ¿Eso tú lo compraste en un chino, aquí en España? No, lo compré un chino acá, pero lo vi en chinos, allá en España. Lo va a comprar. Está en todos lados. Los dos tenemos que tener la herramienta de trabajo. Está bien. Además, tú no sabes lo poderoso que es esto frente a tu bebé. Sí, y ya tú vas a ver cuando ella lo agarre o él lo agarre. No, cuando tenga edad, esto va para una caja fuerte. Si no, me va a volver loco. Let it go, let it go. Papá, ponme Baby Shark por vigésima vez. Oye, vale, Mateo, tienes 42 años, chico, basta. A las 6 de la mañana cantándote Baby Shark con el micrófonito. Baby Shark. Baby Shark. Se siente bien, quiero que sepas. Siento el poder de Baby Shark. A las 6 de la mañana vas a gozar, ¿oíste? No, no, este micrófono estará escondido. Mira, mi TikTok. Como hay juguetes que se esconden en gavetas. Mira, mi cuenta de TikTok, sígueme, que además estoy poniendo cosas finas. Pero yo te sigo. Manuel Silva H1. Hiciste video hablando con gente, lo vi en TikTok. Ayer publicé uno nuevo, lo te pongo en TikTok y en Instagram. Manuel Silva H1. Y Viviana Givelli me acaba de poner, quiero más. Ey. Un chinazo, ¿verdad? Ey. Está bien. El anzoy 1. Está bueno, está bueno. Mira, eres H1. Y si te pones Manuel Silva H1N1. No, muy povos. Llamada, llamada, llamada. Pero ¿qué piensas? ¿Qué le respondo a Viviana Givelli? Aló. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Ajá, dígame. Estamos llamando de Frutiexpress. Somos una empresa que vende frutas a domicilio. Y esta llamada, no la pensamos molestar, señora. Solamente decirle que estamos a la orden, que tenemos unas redes sociales que por ahí nos puede hacer los pedidos para que nos conozca. Es Frutiexpress BZLA de Venezuela. Y estamos a la orden para llevar a su casa la fruta y la verdura que quiera. Somos como el camioncito ese que nos despierta los fines de semana. Bueno, pero sin esa, sin despertarla. Y a la orden estamos. Vamos, si quieres saber algún precio, con gusto se lo doy y ya la dejo para que haga su día, que no quiero molestarla. Bueno, gracias. ¿No quiere algún precio, señora? No, no, no. No quiere ni... Gracias. Fíjate, por ejemplo, el de la manzana. Mire qué bueno el sistema que tenemos. La manzana para ganarle a gana como Portugal y como te da la gana, la señora Trancón no me importa porque esto es Frutiexpress mundial. La señora que no, 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 gracias, taca, cállate la boca, vale, clink. No, 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 aquí no, se no va la vibra. Quiero señoras alegres que quieren saber precios de frutas. El combo yuk, hay que sacar esto que también es publicidad. El combo yuk, que es un kilo de yuca y seis yuquerí. Y dos litros de yuquerí. Dos litros de yuquerí con un kilo de yuca. El combo yuke-yuca. Yuka-yuk. O yuka-yuke-yuka, no sé cómo llamarlo. Mira, ¿qué le respondo a Viviana Gibelli? El combo yukari. A Viviana Gibelli, dile... ¿Será que le pido a nuestro batallón que vayan a ese comentario de Viviana en mi último video y le pongan y que... Dale más, Manuel. Dale don dale. Dale don dale, está bueno. A ese comentario. ¿Está en TikTok o en Instagram? Ay, Dios mío, se me cayó el micrófono. Déjame ver si está bueno. Está bueno, sí. ¿Probando? ¿Qué le pongo? ¿Eso es en Instagram o en TikTok? En Instagram. En Instagram, Manuel Silva H. En TikTok, Manuel Silva H1. Vayan al comentario. Ah, pero en Instagram. ¿Pero qué le pongo a Viviana? ¿Qué le respondo? Te doy más. ¿Más te daré? No. No, ya va. Es que, ves, no puede sonar. No, no, muy baboso. Dile... No, está bueno, está bueno que le diga a la gente, porque la gente le va a decir a Viviana, dale don dale. Viviana, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué me hablan como Don Omar? Me voy a reír solamente y le voy a poner un corazón. Exacto. Dile, vamos al DM. Oye, vale. No. Vale. Mira, a ver, ¿tenemos otra llamada? No, estamos intentando otra llamada. Ok, 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 ok. Viviana Gibeliciosa. Gibeli. Buen nombre de ropa interior masculina. Estos son mis Gibeli. Ajá, vamos. Llamada. Hola, buenos días, caballero. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, le estamos llamando de Frutiexpress. Es una empresa que vende frutas a domicilio. Estamos a la orden y le queríamos a las redes sociales solo para que conozca nuestros servicios. No queremos molestarlo. Es Frutiexpress BZLA. Vamos hasta su casa. Somos como el camioncito ese de la fruta. ¿Le gustaría saber para que vea los precios que tenemos? ¿Algún precio? Ok, mándame el teléfono. Vale, dime una fruta que te provoque, mi pana, para que me escuche el precio. Por ejemplo, la pera. La pera. La pera y manzana. Escucha, escucha. Mira qué es novedoso. La pera y la manzana está en oferta. 20% de descuento en nuestro Black Pera Friday. Black Apple Friday. Increíble. Impelable. Tenemos así para que la gente se sienta como empática como con el camioncito. Y así tenemos con la que usted quiera saber. Y si no, bueno, en las redes sociales, Frutiexpress BZLA, ¿oyó? Ok. Vale, muchas gracias, Flaco. Bueno, muy amable, ¿oyó? Escucha el jingle final, la despedida. Escucha. Ay, 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 fruta en el mundial. La, 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 frutiexpress total. Gracias, señor. Un abrazo. ¿Qué tal, qué tal mi, mi, mi cántico mundial? El señor estaba bravo. La, me, no, fue muy amable. Escucha, me, ay. Clase de porquería. A usted llamando a la familia, a la familia que está viviendo en, en Chile, y un, y un hijo que vive en Estados Unidos, le dice. ¿Quién me llama? Usted puede creer que estaba. Pero mira. Es que el país se volvió loco. Hay unos emprendimientos que esto tiene que ser enchufado, porque es que a quién se le ocurre que un camión, chico, que, 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 que hablan por teléfono. Pero déjame decirte algo. Eh, habla muy bien de tu voz. Este caballero dijo, no, gracias, flaco. O sea, tienes voz de flaco. No, yo simulé ser un flaco. Yo no hablé como Manuel. ¿No te diste cuenta que cambió la voz? Sí, pero. Yo soy un camaleón. O sea, puedes adelgazar con tu voz. Fíjate cómo yo cambio un poco la voz. Robert Roberts es camaleónico. Él no, él no le habla a todo el mundo igual. Píllalo, píllalo, píllalo. Si es una abuelita. Tiene una idea millonaria. Aló. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Te habla Robert Roberts. Soy el CEO, jefe de Frutiexpress. Estamos llamando para que la gente conozca que somos una frutería que hace envíos a domicilio. Así que, nada, es para que lo conozca. No te queríamos molestar. Solamente que supieras que estamos en Instagram como arroba frutiexpressvzla. Ok, gracias. Mira, una, ¿te tienes un segundo? Gracias, mi amor. Y no te quieres... ¡Buma! Es que perdí, perdí, porque no le dije ya, mira, yo tenía que seguir con el Rush. Claro. Gracias. Perdí la instancia de hablar. Oye, pero recibió la información. Recibía la información, Nahuaraca. Así que me bajo a darle los papeles del carro a la comandante. Yo creo que hay que llamar... Gladys O'Deirais. Gladys O'Deirais. Tenemos que darle a la gente la oferta del combo. Ofrecerle un juguito. El combo Yu, qué rico. Exacto. Para que venga en charla por ahí. Sí, hay que decir, el combo mundialista. Mira, una más. Mira la oferta que tenemos. Oferta mundial. Vamos a hacer esta así. Claro, dale, pues. Sí, sí, una más. Robert Roberts se actualizó, se adaptó a la chama. Total. Chama leónico, Robert Roberts. Dale, dale, una más y vamos con publicidad y cerramos el programa de hoy volando. Vámonos. Una llamada. Otra llamada más. Ya, ponme voz de un personaje para que veas como Robert Roberts cambia la voz. Aló, buenos días. Buenos días, pana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien. Cámbiame la voz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi señora. Qué gusto saludarle. Le habla Robert Roberts. Buenos días. ¿Cómo estás? Aló. Compadito, ¿cómo está mi pana? ¿Cómo me le va? Robert Roberts por acá. ¿Ves? Eres un encantador de serpientes. Ah, asqueroso. La mujer no le cree nada. Quien te viene llamada, además. Vámonos. La mujer no le cree nada a Robert Roberts. La mujer odia a Robert Roberts. Dime dos niños, Robert Roberts. Aló. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Te habla Robert Roberts. Te llamamos de Frutiexpress. Somos una empresa que vende frutas y verduras a domicilio. Y estamos haciendo llamadas. No esperamos no molestarte. Para que sepan que existimos. Tenemos redes sociales. Y es lo que queríamos comentarle a nuestro público. Es Frutiexpress, BZLA. Bueno, nada. Tenemos ahorita un combo por el mundial. Vienen combos por el Navidad. De hecho, somos como el camioncito. Pero a domicilio. El camioncito de todos los días. Fíjense el combo mundialista que tenemos. Mire qué dinámica nuestra publicidad. Tenemos la mandarina para que metas gol como Argentina. La uva sin pepita para jugar mejor que Arabia Saudita. Todo, todo en frutas redondas como la patilla redonda. El melón. Futbolero total en Frutiexpress. Ve que tiene como un poquito de comedia. Y así hacemos que la gente se alegre un poco también. Ay, qué bueno. ¿Quiere algún precio por casualidad? Porque no le dimos precio. Le hablamos de los combos. ¿Quiere algún precio? O usted va a nuestras redes y ya. No, me voy a ir a sus redes directos. Frutiexpress, BZLA. No, no. BZLA. Vale. Bueno, escucha el jingle final, que tenemos como un jingle de cierre. En el mundial estás con Frutiexpress y Chukeri. Tu camioncito de confianza, Chukeri. Gracias. Te tenga feliz día. Igual, feliz día. No vale, qué chama tan alegre. Chukeri. Te soñan a Brown y es bueno, por lo visto. Bueno, sí. Hasta ahora la mañana, Brown. Yo no sé si lo soñé. Yo no sé si estoy despierto o no. Ay, no me importa. Mira, nos quedan dos minutos para hacer publicidad. Así que vamos. Ya venimos para despedir este programa de hoy. Jueves en la beca. Donde sea. Pero niña, ¿qué es eso? Si tú quieres tener algo lujoso, tienes que conseguirte un sugar o hacer publicidad. Yeeey.